¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas? Yo soy Jeffy Hill y les doy de nuevo la bienvenida al mundo de uñas para todas. El día de hoy les traje estos tres diseños de flores utilizando mis marcadores Sharpie para que queden con esta técnica tipo acuarela. Si no tenemos acuarela, por supuesto, vamos a poder utilizar los marcadores para que nos quede con este efecto. Y no siendo más, los invito para que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ninguno ninguno de mis videos. Bueno, amigas, lo primero que vamos a hacer es poner la base del color que queramos y con ayuda de una lima esponja vamos a quitar el brillo de la uña, ya que esta debe estar totalmente mate para que se adhieran mejor las acuarelas. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar entonces alcohol y, por supuesto, los colores de Sharpie que ustedes quieran utilizar para su diseño. Lo primero que vamos a hacer es poner un puntito y vamos a tomar uno de nuestros pinceles para comenzar a hacer los detalles. Lo remojamos en el alcohol y comenzamos a darle la forma a nuestras florecitas. Esta primera simplemente es poniendo un puntito y esparcimos súper bien con ayuda del alcohol. Debemos controlar que no nos queden como unas goteras tan grandes porque así se nos va a esparcir por toda la uña, pues no queremos que se nos haga un desastre en la uña. Vamos dándole forma a medida que vayamos haciendo el diseño. Vamos poniendo de a poquito el color para que no nos vayamos como a acceder mucho porque es mejor hacerlo de a poco que hacer de pronto con una gotera súper grande y que se nos quede la uña totalmente manchada. Cuando ustedes hagan así las tres florecitas que quieren con los colores que quieren, estas son como tipo rositas, vamos a hacer entonces los tallitos de las flores con el Sharpie de color verde y para difuminarlos un poco tomo también con mi pincel un poquito de alcohol y empiezo a difuminarlo para darle forma y que quede como más difuminado. Lo acompañé con unas florecitas que la verdad no tienen que quedar súper definidas y lo sellamos con el top coat. Para esta siguiente flor estoy utilizando un pincel muchísimo más grueso porque así absorbe mayor cantidad de alcohol y puedo hacer unos pétalos más grandes. El color va a depender de tanto alcohol como ustedes utilicen. Podemos ponerle más y entonces se va a ver el color más clarito y donde pongamos menos entonces se va a ver muchísimo más intenso, entonces ustedes pueden estar jugando con los colores como les parezcan y pueden mezclar los que más les gusten. Yo les aconsejo mejor este tipo de pincel que es como en la punta más finita porque en la parte superior él va a cargar el alcohol y lo pueden ir como esparciendo de mejor manera. Bueno, en esta flor quise como combinar un poco más los colores. Entonces, miren que en realidad no estoy haciendo los pétalos perfectos, el diseño no queda perfecto porque en sí esto es como de práctica. Esta es la primera vez que yo lo hago. Me pareció súper chévere traérselos a ustedes para que entonces aprendamos todos juntos y vayamos mejorando día a día. Aquí me pareció mejor tomar directamente del marcador para hacer las hojitas y el tallito también me funcionó súper bien, quedó mucho más difuminado, más clarito. Entonces también pueden hacerlo de esta manera y no poner directamente el marcador en su uña porque así es como más difícil de difuminar. Entonces aquí les dejo también esta forma en la que la pueden hacer. Se puede complementar con lo que ustedes quieran. Aquí yo les estoy haciendo unos puntitos en el centro de la uña como para darle más vida, para que se vea más llamativo. Ustedes pueden jugar con los elementos que quieran, pueden ponerle piedras, gemas, lo que quieran. Bueno, y para este último diseño, entonces lo que estoy haciendo es colocando unos punticos y simplemente con el pincel cargado de alcohol lo arrastro como en forma de gota haciendo como una florecita de las tradicionales que hacemos generalmente cuando hacemos diseños en las uñas. Me parece que se ve muy bonita, es muy fácil de realizar. Lo único es que se va difuminando el color, va mergando la intensidad tanto como nosotros queramos. Entonces me pareció muy interesante poner este tipo de florecitas así como en este diseño porque miren que hay mucha versatilidad en la que podemos estar jugando y no necesitando las acuarelas sino que simplemente vamos a estar utilizando marcadores que casi todas las personas tenemos en nuestro hogar y son muy económicos. Bueno, aquí también estoy combinando los pétalos y por supuesto en el centro le estoy colocando caviar para que se vea como más llamativo, como más bonito y yo quise como adicionarle unos pequeños detalles pero esta vez lo hice con painting gel. Ustedes en serio pueden combinar como los materiales que tengan en sus casas, pueden jugar, experimentar a ver cómo les quedan sus diseños. Por último no se les olvide sellarlo con brillo secante, con el top coat y por supuesto con el finalizador que ustedes utilizan. Así es como quedan terminadas estas uñas. También pueden obviamente ponerle matificantes si así lo desean. La verdad me pareció súper chévere. Cuéntenme ustedes qué les pareció esta técnica. Es una técnica súper chévere donde podemos contrastar y la verdad es que quién se iba a imaginar que esto es hecho simplemente con marcador. Bueno amigas, aquí les voy a dejar mis redes sociales. Déjenme un like si les gustó este video. Déjenme en los comentarios qué otras cosas quieran ver. Y nos vemos en un próximo video. Les mando muchísimos besos y hasta la próxima.